TITULARES Titulares, con un claro llamado a resguardar la integridad de los menores y a denunciar los delitos, se clausuró en Coquimbo la jornada por una niñez protegida. Profesores cumplen tercera semana de paro y centran marcha por el centro de la Serena con un mensaje cultural. Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Día del Cierre para conocer un poco las informaciones que han marcado la agenda periodística en las últimas 24 horas acá en la región de Coquimbo y que usted puede seguir a través de www.diaroldia.cl Para comenzar, le vamos a contar que en el puerto de Coquimbo se clausuró una jornada donde se enfatizó en la importancia de poder denunciar los abusos en los menores. En la siguiente nota, un poco los alcances de esta importante actividad que es clave para denunciar a quienes generan complicaciones a los infantes. Capacitar a docentes, asistentes de la educación, profesionales de la educación y carabineros acerca de la prevención del abuso sexual infantil fue el objetivo de las jornadas por una niñez protegida. La masiva actividad se clausuró en el Leseo Diego Portales de Coquimbo y fue organizado a nivel regional por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia a través del Servicio Médico Legal y el Servicio Nacional de Menores, SENAME. Tenemos en desarrollo una política comunal de la infancia o de las primeras comunas a nivel nacional en trabajar en ese ámbito y principalmente en conjunto, en forma articulada con los diferentes sectores y por supuesto con nuestros profesores estamos hoy acá en el Liceo Diego Portales con una participación impresionante de los profesores para establecer los mecanismos para nosotros efectivamente denunciar estos hechos y trabajar más que nada en la prevención del abuso infantil. Hemos recorrido cada una de las comunas de la región de Coquimbo, nos hemos juntado con todos los profesores, los asistentes de educación, las manipuladoras de alimentos, con toda la comunidad escolar precisamente para reflexionar respecto a una problemática que nos afecta y que cada vez aumentan las denuncias como no son los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes. Las capacitaciones se llevaron a cabo en la mayoría de las comunas de la región de Coquimbo con una cobertura de más de 5.000 profesionales. Desde el SENAME se admitió que cada día en las familias existe una mayor conciencia para denunciar los casos de abusos en los menores. Las autoridades en Coquimbo insistieron en la importancia de poder denunciar y además prestar mayor atención a los niños una vez que llegan a los hogares y de esta manera terminar con los abusos infantiles que existen acá en nuestra zona. Esto es el día de cierre, vamos a continuar en Coquimbo porque el cementerio municipal del puerto no da para más. Fundamentalmente por las complicaciones que existen con la ampliación y esto que derivó en un tema con privado a los cuales se le habían comprado los terrenos para la ampliación, sin embargo se judicializó y en alguna medida ha retrasado la ampliación de este cementerio. Pero la siguiente nota, un poco la controversia que tiene ahí complicada a la gente de la municipalidad de Coquimbo. El colapso del cementerio municipal de Coquimbo es evidente. Urge adoptar medidas. El municipio porteño se había fijado julio de este año para iniciar la ampliación pero un litigio con privados por los terrenos adquiridos originaron un retraso. Los trabajos recién se iniciarían durante el último trimestre del 2015 mientras que actualmente los difuntos son derivados al cementerio católico o al parque La Cantera. La solución permitirá contar con 1.500 metros cuadrados extras lo que mitigaría en algo la situación. Recién para finales de este 2015, insistimos, se piensa poder solucionar esta problemática que se ha generado ahí en Coquimbo por la no ampliación por el momento a raíz de esta dificultad con los terrenos. Vamos a hacer una pequeña pausa para luego retornar con más informaciones acá el día del cierre. Don Amadeo Flores. Ah, sí, yo soy. Pasa a vacunarse. No, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Las damas primero? ¿Yo? Ah, no, no. Los niños son primero. ¿No se supone que todos ustedes vienen a vacunarse contra la influenza para evitar complicaciones? Para prevenir la influenza, vacunarse está primero. La vacuna es gratis para embarazadas con más de 13 semanas de gestación. Niños y niñas entre 6 meses y 5 años. Adultos mayores y enfermos crónicos. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos de regreso para continuar con el conflicto de los profesores, continúan en las calles los docentes y ya es la tercera semana de movilización para poder pedir mejores demandas. ¿Cómo ellos ahora han un poco hecho saber su molestia con las autoridades? La siguiente nota lo cuenta la periodista Gislem Adaos. Se denominó la marcha de los cuentos y ayer los profesores se movilizaron una vez más para mostrar su descontento con la carrera docente, proyecto de ley que hoy los mantiene paralizados. En medio de la discusión de la asamblea que reunió el gremio y luego de que la Comisión de Educación del Congreso presentara un documento con nuevas propuestas, el profesorado serenense marchó para dejar en claro que esperan el retiro total de la iniciativa. De esta manera, personajes de cuentos como Los Piratas, Caperucita y hasta La Maléfica dieron ayer un panorama distinto a las clásicas marchas de educación. Finalizando en el frontis de la Intendencia, los docentes dejaron en claro una vez más su postura frente a la problemática educacional. El tema es que se acercan las vacaciones de invierno y no se sabe la manera en cómo se va a poder, una, recuperar las clases y también la forma como se va a poder encontrar una salida a este conflicto que ya un poco comienza a generar molestias en los apoderados por la larga pérdida de clases por parte de sus hijos. Y para cerrar esta nueva edición del día de cierre, finalmente se abrió esta muestra de cuerpos humanos que obviamente va a generar la controversia en alguna medida por la manera en que son presentados, pero también va a ser educativo para los estudiantes que cursan, por ejemplo, los ramos de anatomía o también de ciencias naturales. En la siguiente nota, el periodista Armando Tappi nos cuenta un poco los alcances de esta exposición. Con el hospicio de la Municipalidad de La Serena y de Diario El Día, ya se encuentra funcionando la exposición Bodis, inaugurada por el propio alcalde Roberto Jacob. Las autoridades comunales, junto a alumnos de diversos establecimientos de la zona, fueron los primeros en recorrer esta muestra educativa con cuerpos humanos reales. La exhibición, traída a la zona por la productora Arriba el Telón, estará hasta el 28 de junio en el estacionamiento del Mall Puerta del Mar. Durante los días hábiles, la muestra abre de 16 a 20 horas, mientras que los días sábados, domingos y festivos, la apertura será a las 11 de la mañana. Y con esta nota relacionada con la exposición de cuerpos aquí en la ciudad de La Serena, nosotros nos estamos despidiendo para reencontrarnos en una próxima oportunidad con más El Día al Cierre. Le invitamos a poder conocer en extenso las informaciones que usted ha visto a través de www.dieroldia.cl